Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. La semana avanza, ya nos encontramos a miércoles 4 de febrero. Un buen día para ti, querida amiga, querido amigo que me acompañas. Quien te saluda es Cirley Delgadillo, desde Colombia. Hoy les invito para que tengamos en cuenta en nuestras oraciones a Jenice Guevara, a Eleazar Guevara y el Kim Fontalbo. Que el Señor obre y inicia familia de acuerdo a su santa y divina voluntad. La matinal para el día de hoy viene por parte de Luz Bonilla y trae como título, Si Puedes Creer. El versículo lo encontramos en Isaías 62, el cual dice, Sobre ti amanecerá Jehová. Muchas veces hemos dicho que tenemos que consagrarnos a Dios para llevar una vida espiritual feliz. Pero, ¿qué implica consagrar la vida a Dios? La palabra consagrar significa separar para un propósito. En este caso, separar nuestra vida para servir y agradar a Dios. Muchos dicen que eso se logra por medio del estudio diario de la Biblia y en parte es cierto. Sin embargo, no se trata solo de estudiar la palabra, porque hay muchos que la estudian y no están más cerca de la verdad que quienes la desconocen o ignoran. Tienen el conocimiento teórico de Dios, pero no una relación con Él. ¿Cómo podemos entonces mantenernos fieles hasta la segunda venida de Cristo? Tenemos que creer firmemente que las enseñanzas y las promesas de la Biblia son ciertas y son buenas. Si no creemos que esto es así, nada de lo que estudiemos en su palabra será de beneficio, ni lograremos esa felicidad que nos mantendrá firmes en sus caminos. Una vez que reconocemos a Dios, debemos leer y meditar en su palabra. Entonces, la luz del entendimiento irá despejando nuestras dudas. A medida que esa amistad crezca, nuevos horizontes se abrirán y una nueva pasión llenará nuestro interior. Para conocerlo y hacerlo parte integral de nuestra vida, tenemos que buscar ávidamente a Dios en su palabra y en su creación. Tenemos que pensar en Él como una madre piensa en su hijito, todo el tiempo. Tenemos que perseverar en la búsqueda de una relación con Dios y una vez lograda esa relación, cultivarla. Entonces, sobre ti amanecerá Jehová. Quiere decir que Dios irá abriendo puertas a medida que vayamos relacionándonos con Él. Como resultado de esa relación viene la obediencia. Si creemos que Dios cumple todo lo prometido, lo imitaremos y lo obedeceremos. Así nuestra vida se entrelazará con Él y tomará el rumbo correcto. Cristo envió al Espíritu Santo con el propósito de iluminar nuestra mente para discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es y darnos las fuerzas necesarias para luchar. No nos preocupemos por nuestros errores y debilidades porque Dios se encargará de transformarlos en alabanzas a Él. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!